Camerino de los hombres, Rodrigo despidiéndose, ahí está, no sé si tenga Zoom esto. Sí, lo tiene, creo que de este lado. ¡Ay, güey, qué hice! Bueno, ahorita le arreglo eso. Tenemos a Flavio, que cenó yucateco anoche. ¿Por qué está el Zoom, eh? Uno de esos. Uno de esos. ¿Y qué? A ver, ¿qué? Un lechón delicioso. La verdad sí, cené delicioso, muchas cosas deliciosas, pero... Pero, ahí está la pancita, la agrura. No puedo dar dos funciones hoy. Un alcacelcer, unas sales de uvas. Y bueno, eso es todo por hoy.